Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es un gusto enorme, es un gusto enorme tener la posibilidad de abrir la conversación el día de hoy con mi querido y admirado Jesús Ochoa, que está aquí al pie del cañón, como siempre, a través de Zoom. Después de que, bueno, le voy a contar esta anécdota. El domingo pasado, salí a dar una vueltecita en una carcacha que tengo ahí, que de repente... Un mocho precioso de colección, no te hagas. Es una carcachita que hay que sacar porque si no se queda pegada ahí. Y le salimos a dar una vuelta y venía yo por patriotismo ahí, amando la vida. Y de repente, pues vi gente ahí entre las líneas de coches. Dije, ya están asaltando otra vez. No puede ser, no puede ser. Y al que vi yo, sí tenía como cara de maleante, la verdad. Y me saqué un poco de onda. Pero luego ya viendo bien, porque soy medio míope, ya viendo bien, ¿era Jesús Ochoa? Era Jesús Ochoa ahí. Asaltando a los transeúntes. Así les digo, esto es un asalto, pero al corazón del arte. Al corazón del artista de la calle. Es maravilloso. Ojalá que los índices de asaltos en ese sentido estuvieran como están los que no nos gustan, Chucho. Qué maravilla. Este, me conmovió mucho Jesús verte. Me alegró muchísimo verte haciendo esto, porque ese es el Jesús Ochoa que muchos conocemos, Chucho. Este, y del cual nos sentimos orgullosos de contar con la amistad, Chucho. Me dio, me dio mucho gusto, me conmovió mucho. Me iba yo a parar, pero uno no llevaba yo barro, no llevaba yo barro para darte, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué me...? Puedes dar un espejito de tu coche. Te lo juro. Ese día hubo hasta, hubo tortas, hubo ceviche. Ah, qué maravilla. Y lo pusieron, no sabes, refrescos, no sé. O sea, si no traen, traen lo que, echan lo que traigan. Está a poca más. Oye, cuéntame, ¿cómo inició esta, cómo surgió esta iniciativa, Chucho? ¿Qué estás haciendo ahí en la calle? No, no es ninguna iniciativa, no es ningún ejemplo, no es ninguna convocatoria. Es, Javier, sentido común, nada más. Sobre todo en estos tiempos. Hay que levantarse y hacer algo por los demás antes de no estar esperando a que hagan por uno, ¿no? Mira, para mí mis padres siempre han sido mi motor, mi primario. Digo, después está mi hija y mi esposa, desde luego. Pero mi madre hubiera hecho eso. No sé. Y es cuestión de eso. No creas que voy todos los días, tampoco, ni muchas horas, porque el sol y el pavimento no saben, hermano. Y te digo, me levanté, fui a la iglesia, pedí el limosnero al padre. Ahora ya uso otro como de estos de alberca para limpiar las albercas. Te vi ahí con un palo, ¿no? Sí, para la sana distancia. No, ya, cada vez se va mejorando el show. Oye, nada más dime algo. Esta canasta, el limosnero, ¿el padre te lo dio lleno o te lo dio vacío? Obviamente lleno. Ah, menos. Pero ellos, ellos llenaron, y ha sido muy buena ayuda para los chavos estos del crucero este. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son? Cuéntame. Son el amarillo, el panda, el araña, el, así me dicen lo otro. Hay uno, el López Dóriguez, otro, el, 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 mira, todo esto es para... ¿Son chavos de la calle? ¿Son artistas callejeros? ¿O es gente de tu escuela? No, no, son artistas callejeros. Absolutamente artistas callejeros. El sueño es para mí que alguna vez todos los actores del país tengan seguro social. Son 80 mil actores en el país. Solamente 7 mil están afiliados a la ANDA. Solamente 3 mil reciben todos los apoyos de la ANDA. Esto es brutal, sobre todo ahora. Y primero estamos juntando un poco de dinero para Fabi Luchis, para Bisogno, para Gustavo Infante. Porque están un poco mal, me explico. ¡No te rías! Oye, estábamos hablando de artistas callejeros, Chucho. En fin. No, mira, es para ellos. Yo, por ejemplo, en una hora saco lo que ellos sacan en dos días. Increíble. O más, o más, o más. Entonces, pues es bueno. ¿Y cómo se te ocurrió? O sea, ¿qué ibas pasando por ahí? ¿Los viste? ¿Viste a la iglesia? ¿Cómo surgió la idea? Mira, había un proyecto que yo se lo platiqué a Claudia Cheguam. Y sobre una posible que los artistas de los semáforos pudieran ayudar en la vialidad o en la información de la vialidad. O en la información de algo. Como una obra continuada, un mensaje continuado entre los semáforos donde existan. Me explico, estaba esa, esa idea. Y todo se paró, pues ya ves, por la pandemia. Todo quedó así, dije yo, carajo, pues entonces voy ahorita y empiezo con ellos, ¿no? Además, pues no, no, no tenía nada de trabajo. Ahora que ya empieza el teatro, pues nosotros, o sea, yo pararé los fines de semana, pero escogeré otro día para esto. Yo nada más voy sábados y domingos con ellos. Y en patriotismo, solo estás ahí. Sí, a veces me voy a Revolución o a otros. Los de Carpa y Circo del sindicato me llamaron también para ir ahí al de Miscuac, etcétera. ¿Y qué te dice la banda, eh? ¿Qué te dice la banda, Chucho? ¿Qué te dice la banda? ¿Qué te dicen ellos? Los artistas, ¿qué te dicen? Están rayados. Mira, al principio desconfiaban. No, no, no. Es que las cosas están muy complicadas. No los culpo, eh. Así de entrada, conocerte, que llegues así, saca de onda. Claro, no, no, sí, 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 saca mucho de onda y le dice, aguanta, vas a ver. No, en cuanto vieron que cayó el primero de 500, no, 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 no. Sí, y luego ya mi mujer me dice, cuando llegas a trabajar allá, ¡llegas hablando así! ¿Y cuando no crees? Estás increíble, Jesús Ochoa. No te preocupes. No, no, Máximo. Y bueno, el caso es ese de... Y la gente en los coches, ¿qué te dice, Chucho? O sea... No, maravilla. Hay personas, sobre todo las señoras, porque, o sea, ya les va, y los ven de acá. Ahí es cuando caen los de a 500 o los de a 20 pesos. ¡Exacto! 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 ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Ay, Jesús! Se pone muy... Mira, hay cosas... Yo te lo juro, Posa, que yo no llamé a ninguna cámara. Queda claro, ¿eh? Eso me queda clarísimo. No, pero tampoco me hago pendejo, porque sabía que eso iba a subir en las redes inmediatamente, pues, y se iba a armar. Me explico, pero creo que ahí está la clave de empezar a hacer, y no solamente nosotros, sino todo el mundo. Me explico. Primero, a ver, ¿qué puedo hacer por el otro? Desde luego, uno primero tiene que pensar en su familia. Es cierto. Pero luego viene el círculo continuo. Virtuoso. Sí, no, no, continuo. El que va abriéndose, pues, o sea, si puedes ayudar a más, 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 mejor. O sea, yo no te pido que vos te vayas a la África y ayudes allá. No, no, no. Aquí enseguida. Ve, si el coche no necesita algo. En cortito. En cortito, sí, 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 pues. Sabes que, en ese sentido, reflexionaba yo hace poco, que este asunto de que, como tú, cuando ayudas, sin el mayor interés y sin esperar absolutamente nada a cambio, más que el hecho de ayudar, al final, la ayuda la recibes tú, Chucho. Porque me imagino que, bueno, decía yo, la ayuda es sanadora, es un acto sanador. Te lo juro. Me imagino que tú llegas a tu casa después de estar con estos carnales, de otra forma, de otra manera. De otra forma, mira, llego jodidísimo por el sol y todo, pero... Pero traes un bronceadazo que ya a Palazuelos lo quisiera. Exacto. La ya la puse a Laura Zapata. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Sí, no, ese Luke Trump, no lo agarré bien. No agarré bien el Luke Trump de mi Laura Zapata, pero sí. Pero sí traes bronceadazo. Eso es verdad, porque además es la manera de iniciar esto, porque llevaba lo que nunca me había pasado en mi vida. Llevaba mucho tiempo sin actuar. Y ahí estás actuando de alguna manera, ¿no? No, desde luego. Te digo, oye, empecé primero así, dándole ejemplo. No, ahorita ya. El hombre araña, me lo traje de Nueva York. Allá. Una chava que en mis cuates se colgaba así de... En el puente amarraban las telas. Igual le daban. Dice, ¿por qué eso quebró el Circo Soleil? ¿Por qué yo la caje? Todas, todas. Y le digo ya, bailo. No, no. Oye, pero aparte, hay cualquier talento, cualquier cantidad de talento en las calles, ¿no? Estos brothers podrían estar en cualquier circo trabajando sin ningún problema. O sea, son artistas profesionales, callejeros, pero profesionales, con una capacidad... Y con un aguante y una resistencia, hermano. Sí, sí, sí. No, son verdaderamente gente admirable, personas admirables. Oye, esto no puede parar aquí, Chucho, ¿no? Este... No. Esto tiene que tener una consecuencia, ¿no? Te has dado cuenta de muchas cosas, te ha servido. Esta iniciativa... Afortunadamente, afortunadamente, Claudia... Claudia vio... Bueno, está subido a redes, pues, sí, lo me entrevistó, etcétera. Y afortunadamente se le ha dado seguimiento y creo que sí. Tenemos que partir desde Carpa y Circo de la ANDA en este sentido, porque, ya ves, ayer mismo, una protesta de los cirqueros, pues, porque la situación es brutal. Atayde definió como la peor crisis en la historia del circo. Punto, ¿eh? Sí, entonces hay que reorganizarnos. Hay que re-amarnos, re-querernos, re-necesitarnos, re-pensarnos, re... Pero todo en nos. Todo en nos, porque si es individual, adiós, volveremos a ser los mismos idiotas de siempre. Sí, está increíble. De verdad, me hiciste el domingo. Me dio muchísimo... Bueno, sí, te diste cuenta, ¿no? Me dio muchísimo gusto verte. Pero no dio nada, ¿eh? Maldito. Nomás pasó... Nomás se pasó el semáforo. No te estoy diciendo que no traía yo nada, por eso no me... Se pasó el semáforo, pues, o no te hagas. Voy a tener que regresar el fin de semana a dejar mi aportación, mi chucho. ¡Ayúdanos! Ya me hiciste sentir mal. Es que mira, por eso... Te digo, no es ejemplo, no es convocatoria, pero... ¿Por qué no hace esto? Los futbolistas, por ejemplo, que ahorita no tienen, los boxeadores famosos, que ahorita no están peleando, hay que salir a hacer cosas. Sí, sí, sí. Con cuidado, pues, desde luego. Yo siempre traigo mis tapabocas en la mano, lo pongo, viene el semáforo y... Pero cuando te piden la foto, ¿qué? A sana distancia. Ah, pero si muestras tu bello rostro, si no, no tiene caso. El tapabocas en un rostro como el tuyo, Ochoa, es un crimen. No, no. Y además, sabiendo que es un patrimonio nacional, declarado por la UNESCO. No te rías, es declarado por la UNESCO, maldito. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda, Jesús. Entonces, te digo esto... De verdad, no es difícil hacer algo por los demás. No es nada, 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 nada de difícil. Y es hasta... No, no, olvídate del alma. Puede ser nada. Es divertido. Es, te digo... ¿Sanador? ¿Ya te lo decía yo? Es sanador, Jesús. Es sanador, es sanador. Carajo, ves los rostros de la gente. Sabes que van a llevar algo más a su casa, que podrán, carajo, comer mejor o algo. Y es que luego uno no sabe lo que significan 100 pesos para otras personas. No, siempre lo digo. 50, 20 pesos. Sí, hijos, de veras, es... Conmovedor, Jesús. No tenemos idea de eso. Y muchas veces el estar, la celebridad, como se dice ahora, se instala inmediatamente en el confort. El confort es muy fácil de instalarse ahí. Pero cuidado, es lo más traicionero, traicionero que puede existir. De veras, y lo hemos visto en cuestión de muchas, de muchas, sobre todo en el medio. Así es. Oye, ¿hasta cuándo vas a estar ahí? ¿Hasta cuándo lo vas a estar haciendo? En cuanto estrene yo, ya no voy a ir los sábados o domingos, pero voy a escoger otros días entre semana. No, lo voy a seguir. Lo voy a seguir. Está bueno. Y tenemos que ya después que pase esto, si es que pasa, pues, veamos. Reorganizar cómo lo podemos hacer. Oye, ¿cuándo estrenas y qué estrenas? Todavía no sé. Y todavía no sé. No, te decís. ¿Cuántos estrenes qué? El marido perfecto, sí. Ah, entonces sí sabes, ya ves. El marido perfecto. ¿Obra de teatro? Obra de teatro. Ya, esta obra ya la teníamos ensayada antes de la pandemia. Sí. Íbamos a estrenar en gira. Y terminamos el primer acto y ¡pum! Se acabaron los ensayos. Así todo. Sí, sí. Estábamos en plenos ensayos. Estábamos. Y ¿sabes quién está conmigo? ¿Quién? ¿Quién? Volví a mi tercer aire. Lisa Owen. En una súper comenta. Es exquisita Lisa. No sabes, no sabes que... Uf, yo no había hecho teatro con ella, solo películas. Y es mi actriz favorita, me explico. Y ha sido mi esposa dos veces, otra vez me mató, así. Pero ahora estamos en esta comedia, que es comedia, comedia. ¡Qué delicia! Comedia, comedia, sí. Que traigo unas ganas de hacer. Yo la vi esa comedia hace mucho. Sí. La hacía Memorea. Un actor mexicano que para mí es básico en mi formación. Es uno de mis básicos. Y la vi con él, afortunadamente. La vi en Hermosillo esa obra. Cuando estaba allá todavía. Y bueno, siempre traía ganas de hacerla. Muy bien. Y por fin se va a hacer. ¡Qué bueno! ¿Tienes fecha? ¿Ya estreno? Con esta... No, no, no con este... Sí la tengo, pero no lo puedo hacer yo porque va a salir... Alguien quiere dar la sorpresa. Bueno. Pues esa sí te la voy a... Ahora ya, te la reservo. Ahí voy a estar pendiente de esa sorpresa. Pero es pronto, ¿ya? ¿Es pronto con esta repertura de teatros? ¿Es pronto? Sí, es pronto. Bien. Te abrazo con todo cariño, Jesús. Igualmente, mi querido Posa. Siempre te he admirado y te he querido a ti y a tu familia. Tú lo sabes. Igualmente. Tú también lo sabes, querido Jesús. De verdad. Me emocionó mucho verte ahí. Espero regresar y saldar la deuda. ¿No? Por lo menos pasar... Hay que ponerse protector, ¿eh? Porque sí está... El suelo está pedorro. No. O por lo menos te prometo pasar a la iglesia otra vez y tumbarle el... Al padre, te lo lleno. Por lo menos. ¿Eh? En serio. Un grande abrazo. Te quiero mucho. Te lo sobra. ¿No? Sí. Exacto. Te lo va a agradecer, Fabi Luchis. Ya, déjalo en paz. Para sus diez. Digo, no es cierto. Cuídate mucho, hermano. Mucho cariño. Felicidades, Jesús. Chao. Felicidades. Chao. Jesús Ochoa, señores y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula.mx. Fórmula.mx. Fórmula.mx.